Hola, soy Connie Bastard y hoy tengo el inmenso gusto de presentarles algo con lo que yo había soñado. Son las cartas de los aromas de Connie Bastard. Y abrimos este sobre y encontramos muchas cartas y son las cartas de los aromas. ¿Cómo las vamos a usar? Si nosotros vemos aquí en mis manos, tenemos cartas con diferentes imágenes. Son las imágenes de donde obtenemos los aceites esenciales. Son 43 cartas de aromas. Cada una tiene un mensaje para ustedes. Y están pensadas y diseñadas para hacer de lo más práctico y lúdico. Si vemos aquí, nada más vemos una imagen, una palabra clave y una afirmación esencial. No vemos el nombre de la planta porque lo que queremos es que aprendamos a reconocer esta imagen. En este caso es la albahaca. Son 43 aceites esenciales que ustedes podrán encontrar también aquí en el libro, en el libro del universo de los aceites esenciales. Aquí tenemos imágenes. Aquí tenemos textos. Veamos cómo vemos las cartas de reverso. Símbolos que me dicen a qué familia botánica pertenece. Acuérdense que la familia guarda ciertos componentes. Los miembros de una familia tienen particularidades especiales. Tenemos también la familia química, el lugar de origen de donde viene el aceite esencial, de donde es originaria la planta. Luego tenemos la palabra clave, la afirmación esencial y si el aceite esencial es fotosensible o no, porque esto es muy, muy importante. Luego vamos a encontrar la historia y mitos del aceite esencial. Sus propiedades terapéuticas vienen enlistadas después. Pero lo más importante, van ustedes a encontrar aquí un código QR, en lo cual al fijar su cámara, ya sabemos el lector del símbolo de QR, vamos a encontrar aquí, enfocando este símbolo del QR, un video explicativo del aceite esencial y la ficha técnica completa. Estas cartas de aromas están diseñadas, como les decía yo, para que nosotros digamos, ah, mira, voy a buscar cómo hacer una mezcla, porque yo puedo identificar aquí en la parte de arriba, si el aceite esencial es una volatilidad media, alta o baja. ¿Qué quiere decir eso? Ah, bueno, que si la volatilidad es media, es como el corazón, pero si es alta, va a tener una salida rápida, y si es baja, las moléculas tardan más en despegarse y ir por el aire. Cuando yo voy a hacer una composición, es importante que yo busque que haya esa armonía entre notas altas, medias y bajas. Y es la forma más sencilla como yo puedo hacer una combinación, porque voy a tener las notas altas que van a salir muy rápido, las notas medias que van a guardar un equilibrio, y las notas bajas que van a tardar más en volatilizarse. Pero a la vez, algo que es muy importante, las notas altas son reanimantes, ¿sí? Y levantan, las notas medias se equilibran y las notas bajas relajan. Entonces, yo puedo buscar, si quiero hacer una combinación que sea totalmente reanimante, voy a buscar entre los aceites esenciales los que tienen notas altas. Porque yo lo que estoy buscando ahí es que rápidamente se expanda el aroma. Ahora, si lo que quiero es equilibrar, porque no quiero estar ni down, ni demasiado acelerada, busco equilibrar, voy a buscar notas medias. Y si quiero buscar una relajación, porque he estado muy estresado, voy a buscar notas bajas. Así que espero que cada uno de ustedes disfrute tanto de los aromas como yo lo he hecho a lo largo de mi vida.